Dos elementos de la Policía Ministerial fueron agredidos a balazos cuando circulaban sobre la carretera Sinapecuaro-Ciudad Hidalgo. Mediante un comunicado, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que los elementos Arturo Ortiz Cervantes y Salvador Gómez Urquiza fueron agredidos a balazos por sujetos desconocidos cuando se desplazaban en un vehículo oficial en la colonia Guadalupe, perteneciente a la comunidad de Bocaneo, municipio de Sinapecuaro. Tras la agresión, los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que los policías solicitaban el apoyo para ser atendidos de los impactos de bala que al parecer no ponen en riesgo su vida. En el lugar de la agresión personal, la Dirección de Servicios Periciales localizó cartuchos útiles, descargadores y un arma calibre .38 Super, por lo que se dio inicio a la averiguación previa para determinar la identidad y paradero de los agresores. En Sinapecuaro y municipios circunvecinos se implementó un fuerte dispositivo de seguridad para tratar de ubicar a los responsables de la agresión, pero hasta el momento no se les ha identificado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.